Y hablando de miserias, nos estamos acercando ya a nuestra mesa de análisis y debate y para dar pie a eso, pues hay que hablar sobre también un cuestionamiento que se le realizó a el presidente López Obrador sobre la marcha que se llevó a cabo aquí y que tuvo varios, llamemos hechos, hechos que no calificaremos, sino le daremos la voz a nuestros invitados e invitadas, por supuesto que tienen que haber invitadas, porque si no, imagínate. Pero vamos a escuchar, Quique, lo que dijo el presidente sobre esta marcha. Me da mala espina, porque si se tratara de un movimiento realmente transformador, lo que se busca es tener la simpatía del pueblo. Una guerrilla, por ejemplo, siempre se apoya en el pueblo, puede ser que la acción militar la lleven a cabo un grupo, pero cuentan con el apoyo de las comunidades, de los pueblos. Hay una base de apoyo, sino no podrían triunfar y han logrado triunfar las guerrillas. Bueno, muchos gobiernos se constituyeron de esa manera, movimientos revolucionarios, con el apoyo del pueblo. Pero acá no, aquí parece que lo que se busca es no tener apoyo popular, apoyo en el pueblo, porque así no van a tener simpatías. Hay que ver qué es lo que está detrás, porque hace unos dos años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadores, sólo para afectarnos a nosotros, sólo con ese propósito. Pues ahí está, esa es la opinión del primer mandatario, y para no ir más lejos, déjenme presentarles, por favor, a la mesa que hoy nos acompaña, una mesa nutrida e inteligente, como siempre. Camila Martínez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, un placer. También está con nosotros Daniel Cabrera. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ricardo, encantada de estar aquí con ustedes. Hola Camila, además me da mucho gusto saludarte. Besos a la audiencia. Saludos. Nos acompaña también en esta mesa de los datos duros, pues bueno, nuestros panelistas, José Alfredo Gutiérrez y Carlos, Carlos Aguirre. ¿Cómo están ambos? Hola, muy bien, muy bien, encantados de estar con ustedes una vez más, y pues muy honrado con todos mis compañeros panelistas. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen saludarte Ricardo, saludo a todos en la mesa. Un placer estar con ustedes, con el auditorio, como siempre. Gracias. Pues vamos a iniciar. Camila, tú estuviste en esta marcha, y bueno, han existido una serie de opiniones encontradas al respecto. ¿Tú qué viste en esta marcha, Camila? A ver, a mí me parece que lo más importante que sucedió ayer, como sucede cada año, es ver la unidad de las compañeras exigiendo una serie de demandas que se han venido teniendo, particularmente el 28S, pues es la acción global por el aborto legal, ¿no? Entonces, la bandera más importante que se tiene ese día, pues es el pañuelo verde, ¿no?, que habla sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Bueno, sin embargo, en un país como este, en un país como este, y como sucede en gran parte del mundo, se suman otras exigencias, ¿no? Por ejemplo, la exigencia por la seguridad, por el alto a los feminicidios, y por supuesto, pues son protestas que se juntan en el 28S que van de la mano. A ver, a mí, digo, eso es lo que me parece lo más importante, ¿no? A lo largo de las coberturas, a lo largo de que se empezó a desarrollar la marcha, pues vimos, ¿no?, como suele suceder en las protestas feministas, pues una serie de manifestaciones de contacto directo, ¿no? O sea, de estas que son un poquito más confrontativas, no sé, por ejemplo, rayar paredes, rayar monumentos, romper cristales, quema autobuses, ese tipo de cosas, ¿no?, que creo que el movimiento feminista ha tomado un poco la idea de las protestas, justo es romper con esta supuesta tranquilidad, ¿no?, que al final solamente es supuesta porque detrás de ella lo que esconde esa normalidad son casos de mujeres violentadas dentro de sus hogares, son casos de abortos clandestinos, entonces justamente la protesta lo que busca es, por su naturaleza, visibilizar, ¿no?, hacerse presente, romper con esa cotidianidad, y en ese sentido, yo en lo personal, yo no tengo problema con que rayen paredes, rompan vidrios, es más, o sea, me parece que es parte de la naturaleza de la protesta, sin embargo, y es ahí donde pongo la línea, yo creo que es inaceptable, ¿no?, que haya quienes poniéndose el pañuelo verde para cubrirse la cara o protegiéndose la cara, se atrevan a utilizar, ¿no?, la fuerza de este movimiento, la fuerza de esta protesta para agredir a compañeras policías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la marcha de ayer, a lo largo de la marcha se grabaron una serie de videos donde veíamos como un grupo de mujeres encapuchadas, pues aprovechaban, ¿no?, para agredir a policías que realmente ni siquiera las estaban tocando, ¿no?, o sea, que realmente estaban caminando junto a ellas simplemente para protegerlas, ¿no? Entonces, bueno, si bien creo que es necesario mostrar esta parte, hacer la denuncia, ¿no?, por supuesto que como feministas, pues nos deslindemos completamente de esas manifestaciones, creo que también no debería de ser la imagen con la que generalizáramos lo que es el movimiento feminista, ¿no? O sea, creo que la narrativa principal debería ser la visibilización de la violencia que sufren las mujeres, por ejemplo, cuando se les obliga a llevar a cabo un embarazo que no quieren, ¿no?, cuando se les obliga a ir y a hacerse abortos clandestinos. Ahora, es muy interesante que, regresando un poco al tema de las policías, que hay una discusión que se ha buscado tener en redes sociales, ¿no? Un poco las mujeres feministas, anarquistas, lo que dicen es como, pues es que al final confrontar a las policías es este, pues una, pues un desafío al Estado porque la policía es como el brazo armado del Estado. Pero a ver, yo nada más digo, en primer lugar me parece que se está buscando priorizar una supuesto bastante, o sea, realmente es una concepción bastante clasista que se está buscando encubrir, ¿no?, con este discurso de anarquismo, ¿no?, un discurso de anarquismo que en muchas ocasiones quienes se están agrediendo ni siquiera tienen, ¿no? Y por otro lado, o sea, me parece que ya basta de romantizar, ¿no?, a quienes buscan ser tan radicales que terminan agrediendo a las propias compañeras. Yo creo que las mujeres policías, hay que reconocerlo, son mujeres que sufren tipos de violencia machista dentro de sus hogares, dentro de sus trabajos, y bueno, ahora nada más falta que en manifestaciones que justamente buscan representarnos a todas y exigir por los derechos de todas, pues seamos también nosotras quienes las están violentando, ¿no? Entonces creo que hace falta mucho en ese sentido de reflexión y de diálogo al interior del movimiento feminista, o sea, que realmente tengamos esa discusión, pero también afuera, ¿no?, que dejemos de utilizar este tipo de sucesos, de acontecimientos como si fuera el general, ¿no? O sea, creo que también ha habido personajes muy machistas, muy misóginos, ¿no?, que ahora están utilizando, pues, esta serie de videos, esta serie de narrativas como de las feministas son violentas, ¿no?, para seguir reproduciendo sus discursos en contra de los derechos de las mujeres. Entonces ese sería mi comentario, Ricardo. Gracias, gracias, Camila. Daniel, te quiero preguntar, Bueno, coincides con este punto de vista que plantea Camila, y hay que separar la marcha feminista por el Día de Acción Global, por el acceso al aborto legal, y seguro, ayer nos dicen, dejó los medios de comunicación corporativos, dejó 37 lesionados, entre ellos 27 mujeres, y, bueno, no hay esta diferencia que está puntualizando. Camila, ¿tú cómo ves? Sí hay que hacer una diferencia muy estricta, ¿y cómo la harías entre esto? Porque parece empañado, en efecto, por esta narrativa de que esta marcha feminista, pues, no se trató de, pues, apoyar el acceso al aborto legal y seguro, sino que se trató de un linchamiento en contra de las mujeres, al menos eso es lo que se lee en muchos encabezados. ¿Tú cómo lo visibilizas, Daniel? Yo creo que el movimiento ya se ha alejado totalmente del movimiento original feminista. Para mí las verdaderas feministas que estaban ahí fueron las mujeres policías que han tenido que pasar por este mundo de hombres hasta el lugar donde están sirviendo a la nación. Para mí ellas son el ejemplo a seguir. Es muy importante hablar de igualdad porque la igualdad es difícil exhibirla y pedirla cuando, para empezar, los hombres y las mujeres no somos iguales. No somos iguales en fuerza, nuestros procesos de pensamiento son totalmente distintos, la forma de percibir el mundo es distinta, nuestros órganos inclusive son de diferente tamaño, pero somos iguales en inteligencia y en valor. Entonces, es muy difícil porque cuando tú pides igualdad tienes que tener cuidado porque cuando pides derechos, tienes derechos, también tienes obligaciones. Te voy a poner un ejemplo rápido. Si tú trabajas en una fábrica, tienes que rendir y hacer unas láminas. Lógicamente, tu fuerza como mujer, si tú pides igualdad, no va a ser la misma que un hombre y no vas a poder sacar las mismas láminas que va a sacar un hombre que a lo mejor puede trabajar con máquinas más pesadas. A eso me refiero. Por otro lado, el feminismo y el machismo, no solamente, más bien el machismo no solamente es de los hombres, el machismo también es de las mujeres. De una mujer yo escuché decir, sírvele a tu hermano. Los hombres son como animalitos que no pueden dejar de tener sexo si es que está justificado que tengan relaciones fuera del matrimonio. Y eso fueron enseñanzas de una mujer, no de un hombre precisamente. Por otro lado, creo que sí hay mucho machismo, sin embargo, también las mujeres tenemos más ventajas en unas áreas y tenemos desventajas en otras áreas. Los hombres también tienen ventajas en unas áreas y tienen desventajas en otras áreas. Por eso me refiero a que es difícil hablar de igualdad. Tenemos que ver bien específicamente y no meterlo todo en el mismo costal. Claro que hay mucho machismo. Yo, vistiéndome como me he visto, que la verdad me tapo muchísimo, recibo muchas fotos de penes, me han molestado en la calle, me han faltado respeto tocándome mis partes en la calle. Sí hay mucho machismo, sin embargo, yo creo que estas marchas están totalmente ya alejadas del feminismo original y son incongruentes, porque tú no puedes pedir que cese la violencia y tú actuar en violencia. Tú no puedes pedir que no se te rechace por tu género, por ser mujer, y tú estás rechazando al hombre por su género. No puedes hablar de paz, de equilibrio, cuando estás mostrando actos desequilibrados que están dando otro mensaje diferente a que realmente las mujeres que originalmente lucharon fueron muy claras en estas protestas y que lograron muchas cosas. Yo siempre he creído que la violencia genera violencia y que no es una forma para resolver las cosas. Aquí definitivamente yo sí lo veo muy politizado, veo que se están saliendo y que están aprovechándose mucha gente con mucho poder de estas marchas para politizar todo y para atacar al presidente. Esa es mi forma de ver, pero de que hay machismo, lo hay, pero de que también las mujeres estamos implicadas en el machismo, también. En cuanto al aborto, me parece que yo estoy en contra del aborto, pero por eso yo no aborté, sin embargo no podría juzgar a quien lo haga y creo que se le deba de dar libertad a la mujer para hacerla. Por otro lado, creo que también no le puedes prohibir a la mujer no abortar cuando no está en los medios todavía o la infraestructura en el gobierno para que te den todas las facilidades para que alguien vea por tu hijo, pueda nacer sin que tú hagas ningún gasto y a este bebé se le dé a una familia. Mientras no hay una infraestructura para poderte obligar a no abortar, no puedes negar el aborto. Yo sí estoy a favor del aborto solamente por esa situación. Gracias, Daniel. Carlos Aguirre, te quiero preguntar, y estos dos puntos de vista, y quiero insistir, no se estará también empañando y metiendo en el mismo saco a la marcha, porque incluso las mismas autoridades del gobierno de la Ciudad de México reconocen que la marcha se desarrolló en calma, pero un grupo de personas con la cara cubierta, como ya se vio, como ya se comentó aquí, pues es la que le da al traste, y entonces hacia afuera se percibe que la marcha en general pues ha sido violenta, beligerante. ¿No estarás, no estaríamos incurriendo en una generalización de ese tipo, Carlos? Por supuesto, Ricardo. Bueno, yo soy juarista, y estoy muy de acuerdo en que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. En Zacatecas tengo años, años no solamente a través de medios digitales, también cuando estuve cinco años en una televisora por cable, que yo visibilizaba, como dicen ahora, les abría espacios a los grupos feministas en Zacatecas, pero de la misma manera, a las vándalas, a las feminazis, esas, para mí yo no estoy de acuerdo con ese tipo de acciones. No estoy de acuerdo en que quieran combatir la misoginia con misandria, porque entonces, ¿de qué se trata? Siempre dije, cuando había un dicho en Zacatecas, no sé si lo hay en otros estados de la república, todas las mujeres son iguales, y siempre dije, no todas las mujeres son iguales, como también digo, no todos los hombres somos iguales. Así es que ese pequeño grupúsculo, valga la redundancia, Ricardo, que le llaman ola negra, algo así, no son feministas, es un grupo de vándalas que mucho tienen que ver con la ultraderecha, donde hay hombres, también disfrazados, como si fueran mujeres, y que andan agrediendo, como ya se dijo hace rato, a las propias mujeres desarmadas, amparadas en la impunidad, amparadas en que no les van a hacer nada, estoy en total desacuerdo en que destruyan propiedad privada, estoy en desacuerdo en que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, para verse políticamente correctos, no utilicen e impidan posiblemente a las fiscalías el que hagan su trabajo, porque hay códigos penales, hay códigos civiles, hay constituciones en los estados. Se dice que esta marcha de ayer, donde le dieron un martillazo a un caballero que iba saliendo de su trabajo, era para que se fueran visibles en la República Mexicana. Pues cuanta ignorancia hay, porque los estados son autónomos, los estados son soberanos, cada estado tiene su propia reglamentación, su propia constitución. En Zacatecas se sigue luchando por los verdaderos grupos feministas, a favor de que el aborto sea legal, se acaban de manifestar, se manifestaron de manera pacífica, hicieron actividades culturales. ¿Qué sucede ahora en Zacatecas? Las volteamos, las vemos y les decimos, excelente, síganse manifestando, las voy a seguir apoyando en mis espacios, vamos a seguir hablando. Pero estos personajes que se visten de negro, hombres y mujeres, la mayoría, me dicen mis fuentes en la Ciudad de México, son hombres, manchan ese movimiento feminista, ese movimiento donde los que van encabezando la marcha, estas damas van agarradas de la mano, con su pañuelo verde, en la boca, cubriendo la boca, en la mano, esas son las feministas. Pero los otros, ¿qué esconden? Y luego todavía cometer la aberración de decirse que son anarquistas, por favor, los días, bueno, ya se me olvidó el nombre de los grandes anarquistas vacunas en México, eran hombres intelectuales, eran hombres de avanzada. Entonces, yo estoy en total desacuerdo y termino, Ricardo. Qué lástima que los medios convencionales solamente hayan rescatado los actos violentos de ese grupo violento, de ese grupo de vándalas, en lugar de haber dado a conocer la marcha pacífica de esas verdaderas feministas que quieren y luchan por sus derechos, Ricardo. Gracias, Carlos. José Alfredo, entonces, si hay dos o hubo dos actos ayer, una marcha en su mayoría pacífica, ya la describe Carlos, ya también nos habló de ella Camila, y lo que dice el presidente será en ese sentido pues aprovechar las circunstancias de alterar el orden para desacreditar a los dos gobiernos, al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal provocar algún tipo de agresión o de respuesta de los cuerpos policíacos y entonces darle cuerpo a lo que acusan en la prensa corporativa sus voceros que se trata de gobiernos opresores. ¿Tú cómo lo piensas, José Alfredo? Sí, pues definitivamente hay un oportunismo, yo estoy totalmente de acuerdo con Camila en ese sentido, hay un oportunismo de un grupúsculo de personas que cada vez es menos, pero si nos fijamos bien, siempre aparecen esos grupúsculos en los diferentes temas, el que fue muy visible fue el de los niños con cáncer que veíamos en el aeropuerto que muchas de las personas que estaban ahí tratando de bloquear el acceso al aeropuerto pues ni siquiera sabían a qué iban, ni siquiera sabían qué niños les estaban faltando medicamentos y pues se da exactamente lo mismo, en este caso tienen la ventaja de que pueden ir cubiertas de la cara hombres y mujeres y pues escudadas en esta pues excusa vamos del feminismo en este caso porque en realidad no es su causa, si fuera en realidad su causa pues se comportarían de otra manera y pues aprovechan esta ocasión para pues generar violencia, para llevarse la nota, desgraciadamente los medios pues como dice Carlos, nada más recogen esto y también Camila lo señalaba y pues nosotros nos vamos con la idea de que el feminismo está totalmente pues por un camino equivocado cuando no es así, cuando la gran mayoría pues está todavía hablando de lo que es totalmente evidente, que hay un machismo, que hay un maltrato hacia la mujer, que hay una discriminación que a todas luces es cierto, entonces pues yo creo que con más tiempo que vaya corriendo pues se van a ir cerniendo estas marchas y estos grupos se van a quedar cada vez más pues de lado, yo siento que cada vez más se muestra que son muy absurdos y pues ahí tenemos por ejemplo a Frena con sus casitas de campaña que pues ya después las casitas de campaña andaban volando y se evidenció que en realidad pues no tenían una causa simplemente oponerse por oponerse al gobierno tanto al gobierno federal tanto como al gobierno de la Ciudad de México y entonces pues bueno yo para mí no tiene mayor trascendencia más que pues es el oportunismo de la fecha el oportunismo del pañuelo blanco del pañuelo verde que muchas mujeres miles de mujeres lo utilizan de una manera muy digna y pues ellas se cuelgan de este de este asunto para generar destrozos para llamar la atención y para tratar de dar una imagen de desgobierno creo yo la cual no existe y este pues todos estamos en paz y en orden y ellas pues bueno utilizan esta esta este momento vamos son sus 15 minutos de de que aprovechan para llamar la atención y pues la verdad es que me parece totalmente absurdo y apoyo totalmente a las mujeres feministas que en realidad fueron a pues a exigir derechos que todavía no los tienen bueno que los tienen pero que que no que son muchas veces letra muerta que hace falta llevarlos a la realidad gracias gracias José Alfredo Camila yo te quiero preguntar porque bueno desde mi punto de vista todavía permea esa tergiversación es decir hablamos desde pues bueno desde la ignorancia en una participación que tuve en la mañana con Vicente Serrano le dije yo no sé sobre el feminismo y no podría opinar es decir tengo teoría por supuesto pero a mí no me compete y no me compete calificar ni descalificar y en ese sentido pues yo te quiero preguntar a ti por qué estarían aprovechando si fuera el caso estas personas infiltradas para desacreditar esta lucha esta marcha legítima por qué qué dividendos les reportaría si fuera el caso a ver yo creo que para empezar porque es el movimiento más legítimo que tenemos en este momento a nivel nacional o sea es un movimiento que ha crecido muchísimo que busca representar a más de la mitad de la población y de ahí que tengan un campo fértil o sea es cierto las demandas del feminismo son ciertas y son demandas que nos hacen sentido a muchísimas de nosotras por eso es que tienen un campo fértil porque este discurso de los grupos de choque de un supuesto anarquismo de un golpeteo no lo esconden a partir de exigencias tan necesarias como nuestro derecho a decidir como pues tantas cosas que tiene ahorita la agenda como por ejemplo el salario igual para las mujeres terminar con la brecha de salarios como tener un sistema nacional de cuidados como híjole tantas demandas que son tan necesarias y que se aprovechan ahora hay varias cosas que me gustaría hacer o sea no quiero dejar pasar sobre algunos de los comentarios que se virtieron aquí porque me sentiría mal conmigo misma si los dejara pasar ¿no? pero yo primero que nada y probablemente sea impopular lo que voy a decir pero sí me gustaría pedir que no volviéramos a utilizar la palabra feminazis nunca porque yo creo que se vale decir son grupos de choque son grupos infiltrados pero decir feminazis ha sido una forma para estigmatizar el movimiento feminista ¿qué quiere decir feminazis? pues es básicamente decir que las feministas son nazis ¿no? como compararlas con estos nazis que de forma organizada ¿no? y de forma estructurada asesinaban gente yo quiero que me digan cuántas feministas han asesinado hombres o sea ninguna ¿no? y en cambio lo que sí estamos haciendo es jugarle al discurso ¿no? de esos hombres ¿no? que en México y en todo el país sí asesinan regularmente y con impunidad a las mujeres y sí violentan y sí violan mujeres ¿no? entonces a mí me parece que la palabra feminazi es una palabra que deberíamos de eliminar radicalmente de nuestro vocabulario eso por un lado ¿no? por otro lado el tema por ejemplo de la violencia ¿no? veía ahí y repito no justifico para nada violencia en contra de otras personas ¿no? en contra de compañeras policías no pero por ejemplo ejercer presión a partir de pintas a partir de romper cristales a ver son manifestaciones que no es que se haya perdido un feminismo original pensemos por ejemplo que desde las sufragistas que exigían el derecho a votar en Inglaterra ya se llevaban a cabo estas formas de protesta pensemos que en otros tipos de protestas que hemos acompañado como movimiento obradorista como cuarta transformación también ha habido este tipo de protestas en Ayotzinapa había este tipo de protestas ¿no? pero entonces pareciera que el ejercer este romper con la normalidad el hacerse presentes en la vida pública el tomar las calles entonces solamente es aceptado ¿no? cuando se trata de un grupo de normalistas ¿no? no cuando se trata de las mujeres y a mí me parece que esa es una concepción pues fallida de nuestra parte estamos hablando ahora de las instituciones ¿no? y de que hay una ley y tal cuando siempre hemos dicho cuando las leyes son injustas pues al diablo con las instituciones ¿no? entonces en ese sentido me parece ¿no? que deberíamos de buscar el que se atiendan las demandas de las mujeres desde antes de que tengan que ir a hacer estas cosas yo nada más quiero recordar y ya con esto termino que en agosto de 2019 cuando empezaron estas protestas como nunca antes en las calles de la Ciudad de México fue porque tres mujeres habían sido abusadas sexualmente por policías de la capital y no se había hecho nada sino hasta que las mujeres justamente empezaron a tomar en estas protestas acciones directas ¿no? y entonces empezaron a rayar monumentos y empezaron a romper vidrios y fue a partir de eso que se logró la destitución de estos policías ¿no? que por primera vez eso hay que decirlo creo que eso fue un gran logro de la jefa de gobierno y un gran reconocimiento que se sentó con las mujeres feministas que estábamos en esa marcha a dialogar pero entonces ¿por qué tenemos que llegar a la acción directa? o sea claro que desde un privilegio de clase podemos decir pues es que no hace falta la acción directa pero hay muchas mujeres que sí yo lo pienso en las compañeras por ejemplo del Estado de México ¿no? si salir a protestar y visibilizar y salir en los medios porque rompiste y porque quemaste y porque ¿no? te va a asegurar que haya un mínimo cambio en tu seguridad pues entonces lo van a hacer ¿no? y yo creo que ahí si no nos toca juzgar esa parte yo creo que nos toca exigir ¿no? que se atiendan el tren de las cosas y acompañar pues una digna rabia que creo que existe en el movimiento feminista gracias Camila Daniel yo te quiero preguntar bueno si apoyas esta pues forma de expresarse que desde el punto de vista de Camila pues es pues hay que hay que quitarlo hay que expulsarlo yo debo decir que lo comparto debo decir que comparto que no existe esta palabra porque en efecto el nazismo pues es una un acto que estaba perfectamente diseñado para exterminar para exterminar pero yo te quiero preguntar si tú estás de acuerdo y si no estás de acuerdo ¿por qué no estás de acuerdo? y en ese sentido ¿cómo describirías? no sé si calificarías pero ¿cómo describirías entonces a este grupo de infiltradas que no parecía que estuvieran defendiendo esa causa si no había martillos que incluso pues como yo vi los videos tuve la percepción de que ellas mismas estaban grabando estas agresiones que ellas perpetraban entonces ¿cómo lo ves tú Daniel? definitivamente no debemos llamarles feminazis estoy de acuerdo totalmente con Camila yo les llamaría feministas radicales si han podido matar a dos personas inclusive la vez de que aventaron una bomba ¿se acuerdan? pudo haberse incendiado una persona y este tipo con el golpe en la cabeza pudo haber muerto pero sin embargo definitivamente no deben de llamarse feminazis yo creo que para que tú puedas tener autoridad la autoridad te la da el ejemplo cuando tú no eres de ejemplo y hablas has perdido totalmente la autoridad muchas veces nosotros vemos a Gandhi Mahatma Gandhi que tenía estas estas expresiones sin hacer nada quedándose sentado en un lugar sin violentar sin pintar paredes sin hacer todo eso y cuando yo estuve leyendo un poquito acerca de su vida me impresioné que debido a que él no era cristiano pero a él sí le impresionó algo de la Biblia acerca de Jesucristo y fue esta ley de la no resistencia cuando Cristo dice no resista y salmalo lógicamente cuando tú resistes del otro lado van a jalar el listón y tú lo vas a volver a jalar y eso no va a traer absolutamente nada bueno pero cuando tú no resistes que fue muy parecido a lo que hizo nuestro presidente cuando no lo dejaron entrar a esta mañanera que iba a dar los del sindicato eso se refiere mucho a la ley de la no resistencia si tomamos en cuenta que nosotros no estamos ahí en esta en este lugar donde estaban las feministas en esta marcha y tú no sabes no estás escuchando lo que ellas están diciendo lo que ellas están pidiendo lógicamente hay un lenguaje que es el lenguaje que están haciendo ellas con sus acciones y este lenguaje no está coincidiendo a todas las reformas que yo también quiero que sean a favor de la mujer me explico porque el lenguaje que ellas están proyectando uno que está fuera uno que está viendo las cosas que no estás ahí ese lenguaje te está quedando que es violencia y vuelvo a decir lo mismo están actuando por lo mismo que ellas están rechazando entonces ahí es donde se pierde la autoridad y la verdad que a mí me impresiona esto de Gandhi porque Gandhi era una persona súper violenta él no se levantaba de los caminos cuando le decían tú te tienes que sentar atrás se levantaba y más bien no se levantaba era muy rebelde y mucha gente no sabe esta vida de Gandhi de que era muy rebelde que no se dejaba y todo eso pero él llegó hasta ley de la no resistencia yo pienso más en eso creo que una no resistencia es una mujer policía que sí tuvo que luchar que tuvo que entrenar junto con hombres que tuvo que aguantar muchas cosas y está ahí y creo que el lenguaje que ellos están mandando está destruyendo estas marchas y este movimiento que ha costado tantas muertes de tantas mujeres y que ellas sí lograron muchas cosas y creo que la vía definitivamente no es la violencia en mi forma de ver porque si pintan casas pues también las casas son dueñas mujeres de esas casas y qué culpa tienen el día siguiente de las marchas ves a mujeres limpiando sus casas pintando sus paredes digo otra vez y también están siendo violentadas por las mismas mujeres gracias Daniel Carlos un tema álgido empleaste tú el término feministas yo no estoy de acuerdo con ese término sin embargo sí podría decir desde mi óptica que se trata de grupos de choque infiltrados yo sí haría una diferencia muy grande entre la marcha que desde el punto de vista del propio gobierno ya lo dio a conocer el propio secretario Matí Batres bueno se llevó a cabo sin mayores complicaciones que estas pintas que estas expresiones que acompañan y suelen acompañar esto pero que tiene un simbolismo ahora otra cosa son estos grupos infiltrados que ejercen una violencia sistemática y cuando ejercen una violencia sistemática pues no son feminazis pero sí son un grupo de choque sí son un grupo porril sí son un grupo de presión que buscan lacerar y en ese sentido por eso preguntaba si había dos dos grupos ahí el grupo que encabezó y que fue a esta pues que compuso esta marcha feminista y por otro lado estos infiltrados que como actos vandálicos intentaron desacreditar la misma marcha yo te pregunto con insistencia como ves esta situación hay o no hay se tiene que evaluar el feminismo tiene que ser teórico tiene que ser práctico como se haría desde el punto de vista y esto hay que subrayarlo desde el punto de vista de un analista político varón Ricardo respondo a las compañeras en ningún momento dado generalicé fui muy específico en decir que era ese grupo violento ese grupo que se autonombran anárquicos no tiene nada absolutamente nada que ver con los flores magón mis respetos a los flores magón utilicé el férmino feminazi no para agredir lo utilicé para ejemplificar porque en ocasiones es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano generalizan de allá hacia acá y no lo digo por mí estoy hablando de los hombres de los varones machos de manera despectiva asesinos porque generalizan y en este momento que yo solamente estoy describiendo a un grupo violento a un grupo de vándalas que está desacreditando completamente un legítimo movimiento feminista pues entonces se dice que se ataca entonces nada más el ataque tiene que venir de un lado y los demás tenemos que quedarnos callados de mi parte no lo voy a hacer es un término que utilizo y lo voy a seguir utilizando para seguir ejemplificando todas las veces que se deba de ejemplificar como todas las veces que salen de manera pacífica a manifestarse también lo lo pongo en la palestra lo exalto hay mujeres madres de familia que dentro de estas marchas se han manifestado en contra de las violentas no están de acuerdo las propias madres de familia mujeres que van insisto de manera pacífica creo que ese grupo violento ese grupo de vándalos hombres y mujeres que andan encapuchados como delincuentes vestidos de negro están no solamente desacreditando un movimiento muy muy legal muy no es el término legal no voy a poner calificativos es un es un movimiento justo que creo yo que debe de seguir adelante porque yo soy un varón siempre me comporto como un caballero con quienes se comportan como una dama porque si a mí me quieren tratar de manera incorrecta yo también actúo de manera incorrecta yo tengo muchas amigas muchísimas tengo muchos amigos que son gays también y los llevo muy bien con todos ellos respetamos aquí tiene que haber el respeto pero mientras no impidan no se deslinden de manera puntual de esos grupos violentos van a seguir manchando a este grupo ¿quién les paga Ricardo? porque se ha sabido compañeros y compañeras de la mesa se ha sabido dicho por ellos mismos que reciben financiamiento que reciben pagos ¿quién les está pagando? ¿quiénes están tratando de desacreditar ese movimiento? porque ya sabemos que la derecha cuando les conviene pues lo son todo utilizaron el movimiento feminista hace algunos meses los de la derecha acaban de agredir a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller yo no las vi manifestándose yo no las vi en redes sociales apoyando a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller entonces este movimiento es muy digno este movimiento tiene que seguir pero en las formas en las que debiese de ser porque insisto el respeto al derecho ajeno y la paz y ese derecho también existe en que las casas los negocios pues tienen propietario y esos grupos vandálicos esos grupos violentos esos grupos que se visten de negro están haciendo todo lo contrario Ricardo gracias gracias Carlos bueno sin duda se puede polemizar como ya hemos dicho varias veces aquí en los datos duros donde encaramos los temas en corto y por lo derecho se puede se puede y se debe polemizar en los términos más álgidos sin llegar a el descrédito sin desacreditar a los que componen la mesa del debate y ahorita lo estamos haciendo en términos muy álgidos muy puntuales y yo se los agradezco profundamente José Alfredo te quiero preguntar hay una percepción de que los hombres con los hombres las mujeres con las mujeres en la escuela desde hace muchísimos años y se continúa haciendo a nivel básico hay dos filas el de las niñas y el de los niños cuando van a avanzar hacia sus aulas hacia sus salones hay esa división y todavía continúa tú estás de acuerdo por ejemplo en que los temas por ejemplo el tema del feminismo única y exclusivamente se debe tratar lo deben tratar las mujeres o también hay que deben entrar no vivimos en una sociedad pues integral o el asunto del machismo lo tienen que hablar única y exclusivamente los hombres y el asunto de pues de cualquier otro abuso solo lo tiene que hablar la gente que lo padece tú cómo ves esta sectorización yo hablo de esto tú no hables de esto este es mi tema no es el tuyo no estará causando una división social cómo lo percibes sí yo siento que sí debemos hablarlo todos pero estar bien informados porque muchas veces hablamos desde la desinformación tanto hombres como mujeres y en mi caso fíjate que que tuve la fortuna de tener una mi mamá tiene 82 años y fue de las primeras mujeres en México que habló de equidad de género entonces afortunadamente soy bastante feminista y de pronto también me doy cuenta y muchas mujeres me lo han dicho me dicen es que tú eres más feminista que muchas mujeres entonces ¿a qué voy con este con este ejemplo? de que de que sí lo debemos hablar entre debe haber pues mucha información debe haber mucha sensibilidad al respecto porque hablar desde desde la ignorancia es por ejemplo el tema del aborto que mucha gente que está en contra del aborto pero no saben que México es el el país número uno en el mundo de embarazos de 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 niñas entonces ya cuando te dicen no pero si sabías que que somos el primer lugar en embarazos de de niñas empieza a cambiar un poquito la la percepción y y cuando les dices si sabías que muchas de las personas que les dieron una charla acerca del aborto en la Ciudad de México donde donde el aborto es es legal y está todo instrumentado decidieron si tener a a a a su a su niño o a su niña ah pues empieza empieza a haber pues variables ¿no? empieza a haber matices dentro entre el blanco y el negro entonces yo siento que sí debemos opinar todos que no se debe que no que las mujeres no pueden decir este es solamente nuestro tema porque a lo mejor en nosotros encontrarán aliados muy importantes este claro también encontrarán personas nefastas que sin tener nada de conocimiento opinen o pero también puede puede haber este pues mucha participación valiosa de parte de nosotros pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente sensibles porque hemos visto muchos carteles no sé si les ha tocado uno muy emblemático de aquí de de Guanajuato que era un era las mujeres el nuevo rol de las mujeres y eran puros hombres los panelistas pues bueno ahí sí hay una hay una tontería ¿no? pero pero precisamente por eso debemos de de sensibilizarnos todos y de entender la otra parte ocurre en el matrimonio uno tiene que entender a a a su a su pareja o a su novia o lo que sea este por cualquier vínculo que estén unidos pues tienes que entenderla si no si no se hace un se hace un problemón entonces yo siento que que sí podemos ser sensibles ante ante esto y pues yo en atendiendo tu pregunta concreta creo que sí todos debemos de opinar pero desde un punto de vista informado y y muy sensibilizado gracias gracias José Alfredo por favor ya tenemos el tiempo encima y yo quisiera que me hicieran este pues ya este último última última diferencia de poder hacer conclusiones si pueden en un minuto y dar sus redes sociales Camila por favor tus conclusiones y donde te leemos donde te buscamos gracias pues yo me gusta mucho la pregunta final que le hiciste al compañero o sea realmente creo que para que empiecen a cambiar las cosas en esta sociedad tanto hombres como mujeres tenemos que participar o sea yo creo que el movimiento político quien esté encabezando el movimiento político necesariamente sí tienen que ser las mujeres porque pues al final pues estamos peleando por nuestros derechos o sea yo creo que en ser nosotras la cabeza la visibilidad quienes digamos hacia dónde vamos pues como en cualquier movimiento que está a favor de un grupo vulnerado pues empodera eso le da mucha fuerza a las mujeres para decidir su propia ruta sin embargo bueno si no hay también una reflexión por parte de los compañeros por ejemplo de palabras violentas que utilizan de formas en las que se refieren a nosotras de estereotipos por ejemplo esto de ser damas pues hay que pensar que implica ser damas implica cumplir con ciertos estereotipos de género que han sido impuestos y que sí hay que decirlo en muchas ocasiones las mujeres viviendo en una sociedad machista y habiendo crecido en ella asumimos mucha violencia pero la idea es que nosotras podamos poco a poco empezar a romper con estas violencias y que los hombres también empiecen a romper con sus violencias entonces bueno esa sería mi reflexión no juzgar al movimiento feminista por lo que hizo un grupo pequeño en estos videos me parece detestable lo que hizo sin embargo pues es un movimiento mucho más grande al que hay que buscar entender encauzar y comprender que al final tiene pues demandas que son urgentes porque pues hay mujeres asesinadas en este país hay mujeres violadas con impunidad en este país y hay muchos abortos clandestinos entre muchas otras demandas entonces bueno ese sería mi comentario yo sé que quizá no sea como la postura más popular pero bueno me pueden encontrar en redes sociales estoy en arroba cam m doble t z así estoy en twitter arroba c a m m doble t z ahí me pueden poner sus comentarios de me gusta o de me choca y podemos discutir porque creo que al final justo se trata de eso muchísimas gracias Ricardo gracias a ti Camila todos aquí somos un grupo de impopulares no te preocupes si fuéramos muy populares pues estaríamos por allá este bien sentaditos bien aplacaditos que bueno es una mesa de debate y eso se trata tienes toda la razón muchas gracias donde te te buscamos Daniel conclusiones de medio minuto por favor me pueden buscar en mi youtube Daniel Cabreras en la vocal A doble L al final de la palabra Daniel aquí en los datos duros que me hace el favor Ricardo de estar con mucho gusto todos los miércoles a las cuatro y media jueves nueve de la noche en el canal de Rafa Herrera viernes en el canal de el trascendente flip ahí con Braulio a las once para los trasnochados en mi twitter c guión bajo Daniel y concluyo con que no puedes estar en contra de la violencia y actuar con violencia no puedes estar en contra del rechazo a la mujer y rechazar a los hombres y tus acciones son los que te dan la autoridad o te la quitan a tus palabras gracias a todos gracias gracias Daniel Cabrera te vamos a buscar desde luego y gracias a ti por estar aquí con nosotros Carlos Aguirre Romo conclusiones también que bueno que hay este este confrontamiento con las ideas no con las personas y cuáles son tus conclusiones y dónde te leemos dónde te buscamos interesantísima mesa como siempre saludo a mis compañeros a mis compañeras en este debate de las ideas que es fundamental insisto el respeto al derecho ajeno es la paz me encuentran en conecta zacatecas radio tv ojalá que nos puedan seguir suscribas y apóyenos apóyenos ahí nos encuentran de lunes a viernes a las nueve de la noche y a las ocho de la mañana gracias gracias Carlos ¿cuáles son tus conclusiones y dónde te leemos José Alfredo? pues mira yo estoy escribo una columna en regeneración ahí pueden ahí pueden leer mis artículos este sale los sábados el artículo ahí gracias por por la invitación que que me perdón perdón este es que entró una llamada bueno ahí en regeneración estoy en twitter como arroba Gutiérrez Falcón y en en facebook como j gutiérrez falcón y pues bueno yo siento que quiero concluir diciendo que por primera vez en la historia de este país tenemos un gobierno que es totalmente profeminista entonces son muchos los problemas que 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 hay que atender y son inmensos y pero definitivamente hay una intención que el movimiento feminista debe valorar si si estamos hablar si vamos a hablar de escucharnos unos a otros creo que el movimiento feminista tendría que empezar por reconocer que hay una postura totalmente feminista del lado de del gobierno de la cuarta transformación nacional y para muestra basta un botón nada más con ver el gabinete tenemos para saber que Andrés Manuel López Obrador confía plenamente en las mujeres gracias 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 Carlos gracias Camila gracias Daniel y por aquí nos vemos próximamente tengan una excelente tarde gran mesa de análisis chau 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 CC por Antarctica Films Argentina